Y a partir de ayer, 1 de mayo, ya inició lo que es el subsidio de tarifas eléctricas de verano de la Comisión Federal de Electricidad y los autobuses urbanos, ojo, también en teoría ya deben de estar con sus aparatos de refrigeración encendidos. La pregunta es, ¿ya estarán encendidos? Porque jamás hacen caso. Y luego, si no les dicen y les jalan las orejas, no los prenden, ¿eh? No, no, pero además, aunque los amenaces, hay unos que les valen. Sí. También les vale. Dicen, pues es que no tuvimos tiempo de darle servicio. Oye, por el amor de Dios, saben perfectamente que el 1 de mayo tienen que encenderlos. Hasta ahora se acuerdan, ay, no le di servicio a la refrigeración del camión. Es cierto, dicen, sí, tenemos que arreglarlo. Qué mala onda. Por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos.